¡Hola! Bienvenidos a una nueva receta. Hoy os quiero proponer una rica torta a tres leches, muy apreciada en los países de Latinoamérica. Para prepararla vamos a necesitar 5 cucharadas de leche condensada, aunque si os gusta más dulce podéis añadir más cantidad, 225 ml de leche evaporada, 5 cucharadas de nata al 18% de materia grasa, 3 yemas, 3 claras, 6 cucharadas de harina de trigo, 3 cucharadas de azúcar blanco, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita y media de levadura química, una pizquita de sal y 4 cucharadas de leche. Para preparar esta receta lo primero que vamos a hacer es en una cazuela fuera del fuego añadir la leche evaporada, las cucharadas de nata, las cucharadas de leche condensada y pondremos la cazuela a fuego medio sin dejar de remover y sin que llegue a hervir, simplemente para calentar la mezcla y que se unifiquen las grasas de las leches. Una vez que veamos sal de vapor, retiraremos y reservaremos. A continuación precalentaremos el horno a 170 grados por arriba y abajo y agregaremos una pizquita de sal en donde tenemos reservadas las claras. Las batiremos hasta llegar a punto de nieve. Sabremos que están a punto de nieve porque al voltear el bol las claras no se mueven. Después echaremos el azúcar en donde tenemos reservadas las yemas y batiremos hasta conseguir una mezcla blanquecina. Una vez conseguida vamos a agregar la esencia de vainilla y las 4 cucharadas de leche para seguir removiendo. A continuación vamos a incorporar las claras a movimientos envolventes. Y poco a poco. Y finalmente agregaremos la levadura y la harina con ayuda de un colador. Removiendo también a movimientos envolventes. Y aquí tendríamos la masa que vamos a utilizar para preparar nuestro bizcocho. En la base de un molde, en mi caso de 17 centímetros de diámetro, vamos a colocar un papel sulfurizado. Sobre él pondremos el resto del molde, cuyos laterales habremos engrasado con mantequilla y cortaremos el resto de papel sulfurizado que nos sobre. Verteremos la masa. Daremos algunos golpecillos para que se asiente en el fondo y hornearemos a 170 grados durante 35 minutos. Pasado ese tiempo dejaremos que enfríe durante 5 minutos. Y en mi caso, con ayuda de unos palillos chinos, vamos a pinchar el bizcocho por todas partes. Después vamos a ir agregando la mezcla de 3 leches con la ayuda de un cucharón, poco a poco, para que empape bien y haga efecto como de esponja. A continuación dejaremos que termine de enfriar a temperatura ambiente para terminar refrigerándola en el frigorífico. En mi caso la tuve 12 horas. Una vez pasado ese tiempo vamos a preparar un merengue con 50 ml de agua, una pizca de sal, 2 cucharadas de azúcar blanco, azúcar glas para gratinarlo y 2 claras de huevo. Lo primero será añadir el agua y el azúcar en un cazo que vamos a poner a fuego medio y sin dejar de remover esperaremos a que llegue a ebullición hasta formar una especie de almíbar. Retiraremos y agregaremos una pizquita de sal en donde tenemos las claras para montarlas de nuevo a punto de nieve. Una vez montadas vamos a añadir el almíbar en forma de hilo y sin dejar de batir y seguiremos batiendo hasta que se pierda un poquillo la temperatura. A continuación desmoldaremos nuestro bizcocho. Y con ayuda de una cuchara o manga pastelera vamos a extender el merengue por toda la superficie. Después espolvorearemos un poquillo de azúcar glas y gratinaremos en el horno a 180 grados durante 8 minutos. Y este sería el resultado final. Si os gustan las tartas muy dulces esta tarta es ideal. Aquí tenéis un trocito y un ejemplo de cómo quedaría por dentro. Espero que os haya gustado. Si ha sido así os invito a suscribiros porque así podréis recibir nuevas recetas. ¡Hasta la próxima!